¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! ¡Luna, somos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Uno es chiquita! ¡Súper brillante para bailar! ¡Súper brillante para gozar! ¡Súper brillante para tomar! Para bailar, para gozar ¡Y amigo Freddy Gómez! ¡Yeah! No me pidas que yo te quiera No me obligues que yo te hago Por un besito, por un abrazo que yo te di Mi amiga solo eres tú No me pidas que yo te quiera, no me obligues que yo te amo Por un besito, por un abrazo que yo te di ¿Dónde está la gente pichota? Arriba Mi amiga solo eres tú No quiero lastimar a nadie, yo no quiero enamorarme Eres mi amiga y nada más Amiga, amiga, amiga y nada más Solo solito vivo mejor, yo no quiero enamorarme Eres mi amiga y nada más Oye, la familia Cotrina Con cariño ¡Ey! ¡Sí! Feliz cumpleaños amigo Omar Gilio Felicidades ¿Dónde está la familia Jaramillo? Arriba la familia Jaramillo ¿Cómo ahí? Ah, ahí está Junior Tony La chica es bonita en la familia Jaramillo ¡Qué lindas mujeres! Junior Tony ¿Y dónde está la chica es bonita en la familia Jaramillo Arriba los bracitos, arriba los bracitos Eso, eso, eso Súper brillante para bailar Súper brillante para gozar, para tomar, para rodear Para bailar, para gozar Junior Tony, porque ya estamos aquí No me pidas que yo te quiera No me obligues que yo te ame Por un besito, por un abrazo que yo te quiero ¡Ey tú! ¡Cuál tú! ¡Tú, tú, tú! Mi amiga, solo eres tú Nunca te cambiaras a Antonio Genaro No me pidas que yo te quiera No me obligues que yo te ame Por un besito, por un abrazo que yo te quiero ¡Llegando a la gente de Cópura! ¡Arriba los brazos! Mi amiga, solo eres tú San Gregorio Producciones El Vago de los Magos No quiero lastimar a nadie Yo no quiero enamorarte Eres mi amiga y nada más ¡Ey tú! Mi amiga, mi amiga Solo, solito, vivo Por un besito, yo no quiero enamorarte Eres mi amiga y nada más ¡Y ahora! ¡Vamos a gozar, vamos a ir la vida ¡Sí! Todos sabemos a quién tenemos amara Y son cositas del corazón Así es la vida que se puede hacer Es el destino de ser amigos nomás ¡Sí! ¡Ay, no, todos! Todos sabemos a quién tenemos amara Y son cositas del corazón Así es la vida que se puede hacer Es el destino de ser amigos nomás ¡Ahora! ¡Punche, punche! ¡Señor Chí! ¡Uh, vaya! ¡Fuerza, fuerza! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Ajá! ¡Para Patricia Jaramillo! ¡La familia Jaramillo! ¡Vamos ahí! Lo bailando Lo bailo yo Lo bailando yo Lo bailando Este ritmo original Con sabor y cariño Las chicas bonitas Las chicas preciosas Las chicas mamacitas ¡De todo! ¡Ahora! Coqueta, coqueta Coqueta mamacita Coqueta, coqueta Coqueta mamacita Coqueta, coqueta Ella se mueve bien Me gusta como se mueve Ahí, ahí, ahí ¿Cuál de ella? ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Sigue, sigue! La chica de antojos Yo te daré Yo te daré Yo te daré El pedacito de mi corazón Lo salto Dándome nomás Dándome nomás El pedacito de tu corazón Yo te daré Yo te daré El pedacito de mi corazón Yo te daré Yo te daré ¿Qué cosa? El pedacito de mi corazón La vuelta, la vuelta Dándome nomás Dándome nomás El pedacito de tu corazón Yo te daré Yo te daré ¿Qué cosa? El pedacito de mi corazón Brillantes, brillantes Para bailar Brillantes, brillantes Para gozar Brillantes, brillantes Para tomar Y si eres soterita, mi amor Dile, dile Para todo lo que tú quieras Ajá Como quieras Cuando quieras A la hora que quieras ¿Qué más? ¿Qué más? Por donde quieras Oye Mi amigo Antio Olivares Cuchi Cuchi Hoy, hoy, hoy Zépatea, zépatea, zépatea Y ahora ¡Ey! ¡Ey! Las mujeres más alegres Zudabuya Y ahora Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Sentimiento Calidad Internacional Superbrillantes Adelante Para toda la vigente de poco Chasquitamos Chasquitamos Arriba de la mano Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba, arriba, arriba Toma, que toma, que toma Vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita Quiero entender la razón Por qué te vas, amor Dime por qué Por qué te marcharías Dime por qué Por qué me dejarías Juro que no podrías Soportar tu adiós Soportar tu ausencia Y no podría Yo sin ti Yo sin ti me muero Juro que no podría Sí, sí, sí Vivir sin tu amor Vivir sin tu cariño Que canta la gente Me choca Juro que no podría Soportar tu adiós Soportar tu ausencia La gente de mi amor Juro que no podría Vivir sin tu amor Vivir sin tu cariño ¡Uepa, uepa! Y arriba los bracitos Ahora dice ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! 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 ¡Osa! ¡Para lo digo Freddy Gómez! ¡Como en mamá, chico! Mi vida no vale nada ¡Ey! ¡Ey! Sí, sí Si tú no estás a mi lado Amor mío ¡Como dice! ¡Como dice! Así me quité la vida ¡Ey! ¡Ey! Oye, en el cielo Nos uniremos para siempre Tú y yo para siempre ¡Pombo! Tu padre celoso Tu madre celosa Te hará casar con otro Con alguien de Popor Con alguien de Popor Seguramente hay un Dirtani Tu madre celoso Tu madre celosa Te hará casar con otro ¡Ajá! ¡Y arriba los bracitos! ¡Eso! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba, arriba! ¡El bailarín del saxo! ¡Ajá! 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 ¡Los pies inquietos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Los pies que trascienden! ¡Ajá! 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 Tu amor no vale nada Escucha chica Escucha tú Amor Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa ¡Cosa nos hace! ¡Ey! Tu amor no vale nada ¿Qué es lo que crees? ¿Que voy a llorar? ¡Tú no! Que en la piel tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Tú me tomas a luz ¡Ey! Al estar sin ti ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Ahora! Si ahora me encuentro Feliz en otro brazo Feliz porque te fuiste Sí, 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 sí ¡Oye! Ya no vuelves más ¿Y dónde está la mancha más alegre? Saltando, saltando ¡Ey! ¡Ey! Saltando, saltando ¡Ey! ¡Ey! Saltando, saltando ¡Ey! ¡Ey! ¡Y ahora! Vamos a cantar esa hermosa canción para ti ¡Sí! Estoy que llamo y llamo a tu teléfono Me estoy volviendo loco Quiero escuchar tu voz ¡Eso que te llamo, te busco! ¡Dónde estás, mujer! Estoy que lloro y lloro Por el teléfono Te mando mil mensajes Diciendo por favor ¡Como! 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 ¡Como dice! Contéstame al teléfono Contéstame tu celular ¿Con quién estarás trampiando? ¿Con quién me estás engañando? Seguramente con Freddy Gómez ¡Oye! Contéstame al teléfono Contéstame tu celular ¿Con quién me estarás trampiando? ¿Con cuánto me estás engañando? Así son todas ¡Hombres y mujeres con los brazos arriba! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sigue la onda brillante para bailar y gozar! ¡Dice! Decepcional lo estoy tomando ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! Porque esa chica me ha engañado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tengo una herida aquí en mi pecho ¡Ale! ¡Ale! Traigo cervezas, quiero tomar Cerveza, ni una cerveza ¡Todo para olvidar! Cerveza, ni una cerveza Y no quiero recordar, ya nos vamos Acá el señor ya no quiere que toquemos Con dinero y sin dinero Tomo yo mi cerveza Cerveza y más cerveza Y quien me da la razón Con esto nos vamos, gracias a la familia Jaramillo Arriba los bracitos, arriba el paladino ya Lugrazos arriba, hey, hey Lugrazos arriba, hey, hey Lugrazos arriba, hey, hey Y ahora vamos Dime que me quieres Como yo te quiero Dime que me amas Como yo te amo Perdóname que te obligue Sé que tú no me amas Solo quiero escucharte Si quieres un momento Perdóname que te obligue Sé que tú no me amas Solo quiero escucharte Tan solo un momento Gracias a la gente de Coco Amor, 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 amor Qué bonito es el amor Amor, amor Cuando habla el corazón Amor, 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 amor Vamos y nos vamos A ver, ¿dónde está el encargado de la fiesta? De verdad Hace rato se está subiendo Y incomoda eso De verdad Ya nos vamos, gracias Guardiña bonito O si no, tenemos que parar Para eso toman Para eso toman Para eso toman Donde está ese valiente Que subió al escenario Que venga de nuevo Que venga de nuevo El del valiente Hola, sí Vamos ahí Para, para, maestro Hola, hola Así, así Sí, sí Sí, hola ¡Búivete! ¡Ey! 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 Fuentecita, fuentecita, fuentecita ¡Ey! 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 Y ahora Vamos a gozar con las chicas bonitas La mujer preciosa, bella, guapas Encarnadoras Pero lo malo Que son interesadas ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Vamos, popor! ¿Dónde están las mujeres Que no son interesadas? A ver Levanta los brazos arriba Dice Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están las mujeres fieles? Las chicas amorosas Las mujeres que no son celosas Ahí Múmete, múmete, múmete Una más, un, dos, tres ¡Ey! 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 Arriba las chelitas, arriba las botellas ¡Vamos ahí! Junior Dutti Ya no eres la misma, ya no eres igual A ver si me acompañan con la voz ahí todo Dice, chicas, ustedes Si me... ¡Ey! Te hizo cambiar Juanchito Requina Ya Ya no eres la misma, ya no eres igual ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dice Eres interesada, si te gusta el dinero Como dice, el amor no se compra Algún día lo pagarás Y otra vez más Y otra vez más, y otra vez más chiquita Eres interesada, te gusta el dinero Que el amor no se compra ¡Ey! 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 ¡Ripaa! Vamos ahí ¿Quién te hizo naviar? ¿Quién te transformó en mujer? Ahora te gusta la billetera Y arriba, y los brazos, arriba Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba, arriba, arriba Vamos, Pongor ¡Ey! 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 ¿Cómo se mueve esa flaquita? Oye, Omar Gilio Feliz cumpleaños, amigo mío Sabes lo que tienes ¿Y ahora? Dímeme quién, quién Quién te hizo cambiar ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ya no eres la misma Ya no eres igual ¡Otra vez! Dime, dime quién ¿Quién te hizo cambiar? Llegando a las mujeres, a ver Llegando a las chicas bonitas Ya no eres la misma Ya no eres igual ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Salle! Eres interesado Si te gusta el dinero Como dices El amor no se compra Algún día lo pagarás ¡Vamos, Pongor! ¡Vamos, Pongor! Eso te lo aseguro Eres interesado Oye Si te gusta el dinero ¿Cómo? El amor no se compra Algún día lo pagarás ¡Vamos, Pongor! Si piensas que voy a llorar Me pilla ¡Sí! Arriba los bracitos Arriba los bracitos ¡Eso! 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 ¡Pongor! ¡Pongor! Oye, chiquita Venga a bailar Venga a vacilar Venga a gozar ¡Vueltocita, vueltocita, hueltocita, hueltocita! ¡Mueve el lipido! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Zapatea! 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 ¡Bamacita, zapatea! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡yn! ¡Hasta estamos! Este día maravilloso con nuestro amigo Fulgencio Jaramillo ¿Dónde está Fulgencio? Que baile Fulgencio Que goce Fulgencio Que tome Fulgencio Familia Jaramillo Y la señora Juana Camones ¡Ay! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡No seas así! Y para los hermanos Jaramillo Para Patricia Edén Chaguawer Y Germán ¡Hola! Para Hilda Torres Flores ¿Dónde está Hilda? ¡Como baila, como goza! ¡Como baila, como goza! ¡Como baila, como goza! Y para Antonia Julián Matos Allá en Italia Y también para Lisbeth Julián Jaramillo Eso sí ¡Tanle duro! 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 ¡Oye! Danielito Ramírez ¡Ay! Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Y para Napoleón Jaramillo ¡Oye Napo! ¡Vamos ahí! Sigue, 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 sigue bailando Los super brillantes están aquí Sigue, sigue, sigue gozando Los super brillantes tienen zapatillas ¿Dónde están la gente? ¿Dónde están la gente? ¡Pocor! ¡Arriba, Pocor! ¡Arriba, Pocor! ¡Arriba, Pocor! ¡Junior Pocor! ¡Porque ellos estamos aquí! ¡Ah! ¡Mudé, que temo, déjeme, 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 No. No va. No mä te mueven, no mä te mueven. T. A. Sí. Bailando, bailando, gozando, tomando, rumiando. Y ahora. Vamo' ahí dice. Muode que te mueve, que te mueve, flaquita. En esta noche tú vas a bailar. Muode que te mueve, que te mueve, flaquita. Los super brillantes eran zapatillas rejillas. ¡Yay! Muode que te mueve, que te mueve, flaquita. Pasito palomón, pasito para atrás No le cortemos, le cortemos de flaquita Yo siempre venía en mi cabeza a patear Rumbea, mami, rumbea Rumbea, mami, rumbea Rumbea, mami, rumbea Oye, papá, ay, 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 ay Pasito rellena Toma noche a nita, salud, salud Salud, 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 salud Y para la familia León Para la familia León La familia Gilio La familia Camones La familia Jaramillo La familia Debre La familia de Paz ¡Ay! ¡Toma Leito! Móvete chinguita, móvete flaquita Móvete mi amor, chinguita, bonita Como me gustas ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ay! ¡Y ahora! ¡Ay! ¿Dónde están las mujeres? ¡Chicas, una huya! ¡Y ahora! ¡Móvete! ¡Miren la locura, la locura ¡Miren! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Andamos, voy a cometer una locura, 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 una locura de amor, porque te quiero, porque te amo, te amo, te amo, te amo mi amor, voy a cometer una locura, por ella, por ella, por cual de ellas, por ella. Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo, aunque no quieran tus padres, voy a robarte mi amor, tendrás que venir conmigo, si en verdad sientes amor, si me quieres, si me amas, ven conmigo. Y ya nada en esta vila, por alejarme de ti, porque estoy convencido, que te amo, 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 te amo. Saludos, saludos, con la familia Requena, Juancito Requena, y los brazos, arriba, y los brazos, arriba, arriba, arriba. Andi Olivares, hoy es primo, ese cuchi, hoy voy a cometer una locura, Una locura de amor porque te quiero Porque te amo Yo creo que usted lo canta más fuerte todavía, dice Margo Acuña Voy a cometer Ahora Tomo Margo Acuña, que cante Margo Acuña Una locura de amor porque te quiero En serio, me amas Margo Acuña El Junior Como tienen tus padres voy a robarte mi amor Tendrás que venir conmigo si en verdad es amor Y ya nada en esta vida podrá alejarme de ti Porque estoy muy convencido que te amo con gran pasión Ven amor Ven, 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 ven Apúrate el amor Los corazones que se aman Nada ni nadie podrá separarlos Así han de ser nuestro destino Unidos ya nuestras almas para siempre Los corazones que se aman Nada ni nadie podrá separarlos Así han de ser nuestro destino Unidos ya nuestras almas para siempre Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero verte zapatia Quiero verte gozar Oye mamacita Y un pregunto ¿Hay solteras o no hay solteras en esta noche? A ver Solteras, solteras, arriba Solteras, solteras, arriba Solteras, solteras, arriba ¡Más! Móvete, móvete, móvete ¡Móvete! Una vuertecita a las mujeres ¡Ah! Otra vuertecita a las mujeres ¡Ah! Una vuertecita a las mujeres ¡Ah! Otra vuertecita a las mujeres ¡No! ¡Mérico! Ey, tú bailando y gozando ¡Ey! Tú rubiando y tomando ¡Ey! Tú charriando y gozando ¡Muena más! ¡Rico! Maldita Oye chiquita, ven para bailar Ven para gozar Ven para tomar Toma que toma Y tú vas a bailar Dale, 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 dale ¿Dónde está la familia Pongiano? Arriba la familia Pongiano La mano se arriba, la brazo se arriba La mano se arriba Goza, goza, goza Bambino rellena El que suena Toma, 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 toma luchadita Ahora Una cervecita quisiera tomar Otra cervecita quisiera tomar Para matar las penas de amor Para olvidarme de tu querer Ey, 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 ey Abuela Un, dos, un, dos, tres Valdita, valdita, valdita Brilla, 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 ey Valdita, valdita, valdita Una cervecita quisiera tomar Una cervecita quisiera tomar Otra cervecita quisiera tomar Para matar las penas de amor Para olvidarme de tu querer Amigo, ay, que brilla que Diosa, salud Una cervecita Que Diosa, salud Una cervecita quisiera tomar Para matar las penas de amor Para olvidarme de tu querer Oh, ey, 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 oh, ey, ey Dale, dale, brilla, ey Sí, sí, sí Salud Juanito, me queda amiguitos Amigo Junior Tari Porque ya estamos aquí Se cansaron Arriba las manitas, arriba los bracitos Seguimos bailando dice Un, dos, tres, toma acá Mueve, véngalo Toma que toma, que toma Toma que mueve, que mueve Mueve, que baila, que baila Y arriba los brazos Arriba los bracitos, saca los bracitos Eso, eso, eso Cuchin, cuchin Y adiós mi colega Andy Olivares Y yo vivía feliz con mi amada Hasta que se murió su mamá Le dejó su hija herencia Un garrito en cuatro por cuatro Ese carro Tiene la culpa para que ella se vaya Fue ese carro maldito El que cambió a mi amada Que es lo que habrá encontrado Ahora a ver que se va Turno para todos ustedes Dice ¿Cómo dice? Y se va Y se va Y se va Con el Con el A ver que lo haga feliz Muy feliz Cante bonito, cante bonito No seas malcriada Y se va Y se va Y se va Con el Con el A ver que lo haga feliz Muy feliz Muy feliz Y arriba los bracitos Dice Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba 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 Una boitecita Otra boitecita Una boitecita Por ahí Ahí Y ahora En 3 de mayo te conocí A ella A cuál A ella Y mi corazón te entregué Preciosa mujer Si quieres Te entrego a todo El 3 de mayo te conocí Y mi corazón te entregué Preciosa mujer Vamos ahí Así habrá sido mi destino Para quererte a ti San Gregorio Con un besito y un abrazo Mi corazón te dio Así Ya 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 Así habrá sido mi destino Para amarte a ti Oye Mami Con un besito y un abrazo Te entregué Te entregué mi corazón Y ahora Damas y caballeros Hacemos palmas Arriba Arriba Todos Dice Y la palma Palmas que suene Y la palma Palmas que suene Y la palma Palmas que suene 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 Y ahora Con el clarinete De mi amigo de siempre Mi compañe Peter Justo Yulares ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sentimiento Junior Doty! Porque ya estamos aquí, ahora Totora, totora, plantita del agua ¿Por qué sufres? ¿Por qué sufres? Totora, totora, plantita del agua ¿Acaso tú tienes ojos para que llores como yo? ¡Légate a las mujeres! ¿Acaso tú tienes corazón para que sufras como yo? ¡Ay! ¡Otra vez! ¿Acaso tú tienes ojos para que llores como yo? ¡Ah, sí! ¿Acaso tú tienes corazón para que sufras como yo? ¡Y arriba los bracitos hombres y mujeres, dice! ¡Hombres y mujeres con los brazos arriba! ¡Hombres y mujeres con los brazos arriba! ¡Hombres y mujeres con los brazos arriba! ¿Dónde está la familia Caramillo? ¡Arriba la familia Caramillo! ¡Caramillo! ¡Caramillo! ¡Hombres y mujeres con los brazos! ¡Hombres y mujeres con los brazos arriba! Porque soy pobre, tú me abandonas Porque soy humilde, tú me desprecias Porque soy pobre, tú me abandonas Porque soy humilde, tú me desprecias Llegará el día que todo acabe Cuando cocina pase mi alma Llegará el día que todo acabe Cuando cocina pase mi alma Yo le pregunto si se cansaron o no Arriba los brazos, arriba los bracitos Arriba los bracitos Eso, eso, eso Ya Que bien me dijo mi madre cuando me trajo este mundo No vayas a llorar por ningún querer Consejo de una madre que nunca hacemos caso Que bien me dijo mi madre cuando me trajo este mundo No vayas a llorar por ningún amor Como la planta sin riego, como la flor sin aroma No vayas a llorar por ningún querer Como la planta sin riego, como la flor sin aroma No vayas a llorar por ningún amor Y arriba, arriba las palmitas que suene Saludos para Gerard Castillo Y esta canción para María López Río de Churín Río hermoso Entre tus corrientes y una voz Era mi cholita que me decía Ya no hay cariño para los dos Atac�도 Venido ya de mil destinos Tomo el camino y me vuelvo a dar Cuchi, cuchi Solo pensando en ti cholita Que algún día vuelvas a ver ¡Y arriba los bracitos! ¡Le dice! Y los brazos, arriba, y los brazos, arriba, y la mano, arriba. Para mi amigo Hitler Camones, donate a la familia Camones, vamos ahí. ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi planta? No tengo a nadie que me controle. Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado, por culpa de tus celos absurdos. Lo cantamos todo bien fuerte, dice. ¿Qué te importa si yo tomo, contigo bebo, es con mi planta? Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado, por culpa de tus celos absurdos. Ya sabes que por celosa tuve que dejarte mi amor. Ya no me busques más, ya no me llames más, ya estás llorando ya noche un día. Yo también me siento triste por lo nuestro, porque te amaba corto del alma. Por el camino desconocido, voy buscando nuevos amores. Y orar, por el oriente desconocido, voy dejando tu amor perdido. El amorcito que hemos tenido, sobre una rama se enredó. Vino un fuerte huracancito, rama y todo se lo ha llegado. Nadie más que tú podrá quererme. Nadie más que tú podrá amarme. Por eso que sin ti, voy a morirme. El amor, el amor siempre juega conmigo. El amor, el amor, el amor siempre juega conmigo. Y yo quisiera saber por qué mujer. Te has cansado de mí. Y yo quisiera saber por qué, mi amor. Te has cansado de mí. Y yo soy tu caramelito. Y tus labios he besado. Aunque lejos tú te vayas. Nunca podrás olvidarme. Nunca podrás olvidarme. Yo soy tu caramelito. Y tus labios he besado. Aunque lejos tú te vayas. Nunca podrás olvidarme. Y tus labios he besado. Y tus labios he besado. Y dónde está la soltera Solteraza arriba Solteraza arriba Solteraza arriba Para Saúl Iñaki Saúl Iñaki Oye Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Y es venia morar en mi día Marcuandones tuya La gente chasquitampo Y la mancha más alegría Solteraza arriba Solteraza arriba Solteraza arriba Lía 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 Salud para Lía ¿Para quién? Lía Lía Ahora dice No, no ¿Qué cosa todavía quieres? ¿Qué cosa todavía quieres? ¿Qué cosa todavía quieres? Bailando con los brillantes Bailando con los brillantes Buena vida estás pasando Bailando con Peter Justo Bailando con los brillantes Buena vida Buena vida estás pasando Bailando con los brillantes Buena vida estás gozando Hola Lía 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 Valery, Jocelyn, Cristian y Junior Tony Estructura Filco Voltecita, 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 voltecita La gente de Pocor Arriba Pocor Pocor, Pocor, Corazo Pocor, Pocor, Corazo Pocor, Pocor, Corazo La gente de Chasquitapo Arriba Chasquitapo Arriba Chasquitapo Arriba Chasquitapo Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cadera ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita, mueve la colita, mamita rica ¡Dónde está la soltera! Y aquí para allá, y allá para acá Y aquí para allá, y allá para acá ¡Para la mamacita! Salud para la mamacita ¡La mamacita! ¡Hey! 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 Sigue, 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 sigue amor ¡Qué bonito! ¡Aaah! ¡Hey! Proyecto Y arriba el abrazo Si señor Y el abrazo Arriba Y la mano Arriba Saludos para Jessy Y ahora el camión Georgina Guamaga Auténtica y afina Para Gracely Iso Y ahora el camión Luz González Y ahora el camión Debo ser un idiota De llorar por tu querer Debo ser un gozo De llorar por tu amor Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dice? ¿Y el orto? Mis amigos me dicen Olvida esa mujer Hasta mi madrecita ¿Cómo llora? ¿Derme así? Perdóname mamita Algún día la olvidaré Debo ser un idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé ¿Qué voy a hacer? Siempre buscas De la misma contextura Un abrazo grande para La Policía Nacional Luis Rivera Y para mí Y para todos sus amigos Con mucho cariño Y ahora Arriba los brazos Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba 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 Saludos para Lila Dostre Daniel Wiener Y Cati Sotelo Y ahora Sí Freddy Gómez Saludos hermano Debo ser un idiota De llorar por tu querer Debo ser un sonso De llorar por tu amor Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé ¿Qué voy a hacer? Mis amigos me dicen Olvidar a esa mujer Hasta mi madrecita ¿Cómo llora al verme así? Perdóname mamita Algún día la olvidaré Debo ser un idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé ¿Qué voy a hacer? Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma ¿Y ahora? No te hagas la tonta Chica sin vergüenza No te hagas la tonta Chola sin vergüenza Mírate al estipo Ya estás acabada Mírate al estipo Ya no vale nada Vamos a ir desde New Jersey Para Inovsky Morales Buenas Inovsky Morales La gente de New Jersey Eso sí Sigue, 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 sigue bailando Sigue, 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 sigue gozando Sigue, 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 sigue tomando Schiller, Dariel Palomares Vamos a ir, dentro de su inconsciencia Él es bueno, él es bueno Ahora Sigue, 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 sigue Para eso tomas, amigo mío Oye Omar Gilio Goza la vida, goza la vida Una vuestecita, otra vuestecita Una vuestecita, otra vuestecita Una vuestecita, otra vuestecita Y Omar Gilio Quiero, 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 quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una bailadita contigo Una vuestecita contigo Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una nochecita contigo Una chatadita contigo ¡Mico Ramírez! ¡Ese es Nico Ramírez! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos los super brillantes! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una bailadita contigo Una vuestecita contigo Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una vueltecita contigo Todita la noche contigo Y somos los brillantes Y somos los brillantes Y somos los brillantes ¡Vaya! ¡La gente del poder! ¡Vamos, Fulgencio Jaramillo! ¡Juana Gamones! ¡Patricia, Edén, Saguaguer! ¡Y Germán Jaramillo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Topa, tapa, 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 tapa! ¡Vamos bailando, gozando, tomando, rubiando, chodeando! ¡Suba, brillante! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Así! ¡Oye! Y esto dice... Te cuento cómo es ella Me escucha Ella es mejor, mejor no como tú ¡Ey! ¡Tú! Oye Ahora yo tengo otra ¡Nico Ramírez! Ella es mejor, mejor no como tú ¡Escucha, lloro! Los besos que tú me diste Con otro amor los olvidé Las noches que tú me diste Con otro amor los olvidé Vete de aquí No vuelvas más Porque ya tengo otro amor Ella es mejor, mejor que tú Ella es mi amor, mi adoración Vete de aquí No vuelvas más Porque ya tengo otro amor Ella es mejor, mejor que tú Ella es mi amor, mi adoración Ahora ¡Fuera! ¡Freddy Gómez! ¡Vamos Freddy! ¡Le enseña, le enseña de Freddy! Si no la enseñas tú La enseño yo, ¿ah? ¿Qué? ¡Ven pues! Si yo bajo No me aguantas, ¿ah? Una puentecita Otra puentecita Una puentecita Y otra puentecita Una puentecita Y otra puentecita Muevete así Muevete Muevete ¡Ey! ¡Uh! Chiquita, bonita, plaquita Chiquita, bonita, bel California Chiquita, bonita, bel elderly ¡Pespas que è-bit de forte! ¡Chiquita, bonita, bel какой日本 interés! Una muertecita, una muertecita, una muertecita Vamos, vamos Freddy, achórate, achórate No te gana Junior Tony, estamos aquí No porque te quiero, no porque te adoro, te hacen de rogar Si me da la gana, si me da la gana, te mando a rodar No porque te quiero, no porque te adoro, te hacen de rogar Si me da la gana, si me da la gana, te mando a rodar No porque te quiero, no porque te adoro, te hacen de rogar Si me da la gana, si me da la gana, te mando a rodar No porque te quiero, no porque te adoro, te hacen de rogar Si me da la gana, si me da la gana, te mando a rodar Friantes, friantes, para bailar Friantes, friantes, para gozar Friantes, friantes, para tomar Fría, 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 fría tu corazón Así, 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 así Bodilla, 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 bodilla Freddy Gómez Por ella, por ella Por ella, por ella Y arriba los brazos Arriba la latino, arriba los bracitos Arriba la latino, arriba los bracitos Yo, 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 yo Múmete, múmete, vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Para Luis, la policía nacional Tu caramelito quisiera ser yo Tu chocolatito quisiera ser yo Para yo saber, para yo sentir La dulzura de tus labios Quiero sentir la dulzura de tus labios, mi amor Para yo saber, para yo sentir La dulzura de tus labios Vamos ahora ¡Sí! ¡Sí, señor! Y los brazos Arriba ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! 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 ¡Oye! Música ¿Qué te importa si yo tomo poema', si yo vengo con mis plantas No tengo a nadie que me controle ¡Ey! ¡U! Hace tiempo se ha acabado y a lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¿Dónde está Nico Ramírez? Nico Ramírez, esa es tu canción ¿Qué te importa hacer? Con mi plata no tengo a nadie que me controle Ya no me busques más, ya no me llames más Estás llorando, ya no te olvides Y yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma Si hoy estoy tomando esto por tu culpa No me interesa ya tu vida Ya no me interesa Cuídeme Yo también lo siento por lo nuestro Si hoy estoy tomando esto por tu culpa No me interesa Ya tu vida Ya no me interesa No me llames Yo también lo siento por lo nuestro Antonio Genaro ¿Quién está ganando? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres o las mujeres Los hombres o las mujeres Los hombres o las mujeres ¿Dónde están las mujeres más alegres? Mujeres arriba ¡Hey! ¡Hey! Mujeres arriba, hey, hey, mujeres arriba, hey, hey Juntos, Tony Bellón y Andy Olivares Con San Jerónimo, Juntos de San Jerónimo Una vuertecita, y otra vuertecita, una vuertecita Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tú eres la orgullosa que no se acuerda de mí Tú eres la caprichosa que no se acuerda de mí Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tú eres la orgullosa que no se acuerda de mí Tú eres la caprichosa que no se acuerda de mí ¡Borco Zambuña! ¡Denemos la esperanza del becho! ¡Arriba la mano! ¡Sacredorio, producciones! ¡Idiotoni! ¡Y otra vez, Lice! Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tú eres la orgullosa que no se acuerda de mí Tú eres la caprichosa que no se acuerda de mí Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tú eres la orgullosa que no se acuerda de mí Tú eres la cabruchosa que no se acuerda de mí Y somos los brillantes Y somos los brillantes Y somos los brillantes Para mi tío Marco Acuña Antes, señores Porque con los brillantes también suena bonito ¡Nos vamos! ¡Brilla, brilla, brilla, brilla! ¡Fría tu corazón, sí! ¡Corazoncito!